El maestro Oscar Flores Digamos, uno trabaja para entrenarse y en el entrenamiento profesional que nosotros tenemos son muchas horas de clase diarias que damos. A veces a mí me toca tener jornadas de 10 horas de clase seguidas. Entonces es parte del entrenamiento que uno va formando y que uno va teniendo y que las alumnas al ir teniendo este tipo de entrenamiento también se van preparando para que en su carrera profesional puedan tener el aire suficiente como para aguantar todas unas jornadas extensas. Así que es parte del trabajo. Oscar Flores dentro del ambiente de la danza oriental es ampliamente conocido. Pero nosotros también llegamos a otro mundo que a lo mejor esto no es tan conocido. Entonces, si usted, no al que ya lo conoce, porque dentro de este ambiente medianamente todo el mundo sabe quién es quién. Pero hacia el de afuera, ¿cómo se presentaría? A ver... ¿Qué diría de Oscar Flores? Es difícil hablar de uno mismo. Pero bueno, nada, soy una persona muy pasional. Desde muy chiquitito comencé con todo lo que es el trabajo escénico. Actúo, bailo, canto, hago comedia musical. Si bien mi trayectoria y gran parte de mi trabajo hoy se conoce a través de lo que es el mundo del belly dance, de la danza oriental y de las fusiones, como esto que acaban de ver en el último de los seminarios, hay todo un trabajo de otros géneros también. En los últimos tres años he estado trabajando en Italia, realizando comedias musicales en aquel país y esto trajo un género nuevo a Argentina que es la comedia musical oriental. Entonces, si me tengo que definir como una sola palabra, no puedo encasillarme solo en el bailarín. Sino que, por ahí decir que soy un artista que trata de ser lo más completo posible como para poner diferentes artes escénicas en una sola persona. Entonces, tanto las coreografías como mi trabajo dentro del escenario siempre trato de que sea un despliegue de muchas cosas. Alguna parte de la coreografía es más teatral, otras partes son más viscerales, otras partes son más técnicas. Trato de que sea un conjunto de emociones las que mueven el trabajo que hacemos arriba del escenario. ¿Qué emociones le ganan a Oscar Flores? O sea, hoy tiene un nombre, es reconocido. Pero haciendo la retrospectiva hacia cuando uno arranca diciendo quisiera ser, empieza un camino pero no sabe cómo va a ser ese camino. Bueno, hoy justo hablaba eso en el almuerzo que compartía. Yo cuando empecé, empecé, como vos decís, diciendo ok, yo quiero lograr un lugar, yo quiero tener un estilo y el arte te va llevando por caminos que uno no espera y no conoce. Yo vivo muy feliz con lo que hago y con lo que tengo. Tengo muchísimo trabajo, tengo siempre una agenda de un año y medio por delante con contratos laborales. Ahora mi agenda se extiende hasta agosto del año que viene con viajes, gracias a Dios. Con lo cual me ha permitido conocer un montón de fronteras y un montón de países. ¿Y qué espero para mi futuro? Realmente hoy sería demasiado poder pedir cosas. Lo que yo espero es poder seguir trabajando, poder hacer esto que amo, que realmente es mi vida. Compartirlo con toda la gente que ama esto, que ha venido a los seminarios o que de repente viene a las galas. Y a un futuro, ¿cómo me veo? No sé, yo pienso que al momento en el que yo no pueda bailar más, seguiré produciendo espectáculos para que otras figuras nuevas que vienen detrás puedan seguir apareciendo y puedan seguir conociendo esto que es estar arriba del escenario y compartirlo con la gente. ¿Cuánta gente tiene noción? O sea, hoy por ejemplo, creo que si no fue el 100%, pero el 90% son todas profesoras las que estuvieron haciendo participación en el Mito. Ahora cuando comienzan las chicas o los bailarines, ¿tienen noción de que esto, al margen de hacer algo que les gusta, los apasiona, y también termina siendo una fuente de trabajo? Sí, pero es la porción mínima también, porque, digamos, el dicho dice que con el arte a veces no se vive, y es una realidad. A veces, digamos, yo tengo el privilegio de ser un artista que puedes vivir de su trabajo. Pero no todos los artistas que están haciendo danza hoy pueden vivir de esto. A veces, a pesar de tener una escuela de danzas, a pesar de tener alumnas, a veces no tienen los medios como para poder subsistir simplemente de la danza. Entonces, es algo que, digamos, mientras haya un juego interior en el cual la gente se moviliza para poder hacerlo, está perfecto. Ahora, es un camino difícil y que es muy poca la gente que hoy puede vivir solo esto. Entonces, es un camino en el cual uno tiene que transitarlo pensando en tener un estilo propio. Si uno es la copia de otra persona, es muy difícil que esa persona logre un camino individual dentro de esto, porque el secreto del éxito en esto yo considero que está en la propia identidad. Que cada artista tenga un estilo y una marca particular para que la gente busque a ese artista por esa marca y por ese sello que tiene. Si este artista es igual a este otro, la gente no sabe con cuál de los dos. Entonces, no hay una línea que los lleve hacia esa persona. Entonces, el consejo para que la gente pueda consolidar esto y cada vez hacerlo más profesional y encaminarlo como un camino que les permita abrirse puertas laboralmente, siempre es tratar de buscar un estilo particular que les permita ser ellos mismos arriba de la escena. Somos todos, de alguna manera, quienes llegan a determinado nivel ejemplo para los demás. Mucho es lo que se ve arriba de la escena. Pero, ¿qué se hace con la otra parte que no se ve del ser humano? Que, para llegar a donde estuvo, padecimiento, sufrimiento, hoy a lo mejor se saborea la miel de decir, bueno, me reconoce. Pero, ¿cuánta vida se dejó atrás de lucha, sacrificio y pensar, vale la pena? Mucho. En mi caso, yo soy de Comodoro Rivadavia, yo hace 10 años que llegué a Buenos Aires, convocado y por la iniciativa de Amir Tales, que fue mi maestro, mi gran maestro, que me abrió las puertas de su compañía y de su escuela acá en Buenos Aires. Yo dejé mi familia, dejé mis amigos en Buenos Aires, yo conocía solamente a Amir Tales y dos personas más. Entonces, yo vine atrás de un sueño y dejé absolutamente todo, dejé familia, amigos, lágrimas, todo. Es decir, cumpleaños solos, navidades solos, año nuevo, en donde uno no tiene con quién compartir, hasta que uno se va haciendo un camino y se va haciendo de un grupo y de una nueva familia. Hoy mi familia son mis alumnos, mi escuela, la gente con la que comparto, mis colegas del ambiente. Uno deja todo, pero ahí es donde uno se fortalece y construye un perfil profesional que lo hace sólido para poder abarcar una carrera que es tan intensa. La verdad que es así. Y el ser humano que está detrás, a pesar de que uno es un personaje que brilla arriba del escenario y se muestra de determinada forma, yo creo que la persona tiene que seguir existiendo y seguir siendo consciente de que hoy podemos trascender, tener más trabajo, estar a la vista de más gente, tener más seguidores en Facebook. Pero eso es algo físico, es algo que dura hoy. Y yo tengo que construir un ser humano para que esté toda la vida conmigo. Entonces uno tiene que mantener sus valores morales y saber quién es uno mismo para que eso sea lo que perdure y trascienda a través del tiempo. ¿Con qué cerramos la noche? En un día muy particular para esta región porque no siempre tiene la posibilidad de tener a alguien de su trayectoria transmitiendo su conocimiento en la casa de toda esta gente. Mira, hoy y lo que trato siempre de cerrar cada vez que tengo contacto con algún medio que me permite llevar mi mensaje a más gente es simplemente dos cosas. La primera, que trabajemos con conciencia de que la danza oriental hoy está representando una cultura, la cultura que está en Medio Oriente, que la mujer dentro de Medio Oriente no tiene tantos privilegios y tantos derechos como en Occidente. Entonces, el hecho de pedirle a toda la gente que trabaje en esta danza con respeto, que también pongamos nuestra intención en un minuto de paz para que todo lo que está pasando en el mundo y toda la gente que en este momento no está pasando un buen momento se conecte con esta paz que nosotros podemos transmitir y que todos podamos vivir mejor. Hoy nuestro país también está viviendo una situación muy especial con todo lo que pasó con las inundaciones y con todo el grave problema social que esto genera. Entonces, pongamos ese minuto de nuestra intención en tratar de pedir la paz para todos y que todos podamos gozarla y disfrutarla en armonía. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted por este momento. Gracias a usted. 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 Gracias a usted.